Muy buenas tardes, bienvenidos al curso de Excel básico para la empresa de inglés corporativo. Estamos acá para iniciar. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Adicional, voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. ¿Se escucha el audio? Hola, buenas. Lorena, Verónica, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería corroborar si me ven, si me escuchan y si ven mi presentación. Sí, se lo agradezco. Ok, muy amable, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Ok, Carla, muy amable, muchas gracias. Muy bien, antes de comenzar, igualmente, ¿verdad? Recordarles lo que habíamos hablado el día de ayer con respecto a la finalización de lo que era el curso, ¿verdad? Recordarle de que tenemos que finalizarlo el día miércoles, ¿verdad? Para que les pueda salir a ustedes lo que es el diploma y no vayan a tener retrasos en su recepción. También recordarles que, además de los tres laboratorios, deben tener finalizado también el examen de fin de curso, ¿verdad? Ese examen incluye lo que es, todo lo que es el, ¿cómo se llama? Lo visto en todo el curso. Así que hay que estudiar todo lo que son los laboratorios para que ustedes puedan, obviamente, aprobar con buenas calificaciones el examen. Así es que espero de que estén realizando por ahí, estudiando, ¿verdad? Para poder realizar lo que es ese laboratorio, ¿verdad? De examen final. Recuérdense que es el examen. Ese examen es el último, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema muy sencillo, muy bonito, ¿verdad? El cual lo que implica es que nosotros estemos practicando, ¿verdad? Eh, solamente les quería comentar antes de que otra cosa suceda, que, eh, quiero ver, esta sesión, eh, esta sesión no tiene, como les dijera, no tiene mucha dificultad en el sentido de que se realicen grandes, grandes procedimientos, pero a veces es muy, muy importante que nosotros tengamos a la mano una herramienta como la que vamos a ver. Bueno, estamos en la semana cuatro, sección cuatro, ¿verdad? Estamos viendo tablas y gráficos en Excel y, eh, vamos en la sesión catorce, o sea, en la clase catorce. Solamente nos hacen falta dos clases más y hemos finalizado este curso, ¿ok? El tema de hoy es buscar y reemplazar. Miren, vamos a ver los dos temas, eh, por separado, ¿sí? Para que podamos entender la búsqueda y también podamos entender el reemplazo o la forma de reemplazar. ¿Ok? Bien, el objetivo es que ustedes, o sea, los participantes, utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores en forma masiva en grandes bases de datos, o sea, en grandes cantidades. ¿Ok? Y vamos a comenzar entonces con la teoría. Dice que buscar en Excel, ¿verdad? Obviamente es un procedimiento en donde Excel busca las coincidencias, ¿verdad? dentro de las hojas, dentro de las hojas de, de cálculo y aquellas que coinciden nos las va a ir mostrando haciendo uso de estos botones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros le damos buscar siguiente, ¿verdad? O sea, nos va a buscar la primera coincidencia. Si yo le doy nuevamente buscar siguiente, me busca la siguiente coincidencia. Y así va a ir de palabra en palabra que coincida con la que yo estoy buscando, ¿sí? De inmediato Excel moverá la hoja a la celda donde ha encontrado el texto especificado. Si por el contrario Excel no encuentra ninguna celda con ese contenido, mostrará un mensaje donde diga que Microsoft Excel no encuentra los datos de la búsqueda, ¿sí? En otras palabras, es, es como buscar, es como tratar de ubicar, ¿verdad? Las palabras que, o la palabra que nosotros hemos escrito en el formulario. Sería en esta zona de acá, miren, o sea, usted viene, ¿verdad? Y en esta parte invoca la ventana buscar y reemplazar y aquí va a escribir, ¿verdad? Va a escribir la palabra o palabras, porque a veces pueden ser una o una pequeña frase también, ¿verdad? Entonces nosotros ubicamos ahí y luego inmediatamente que ya le dimos el nombre, entonces le damos o buscar siguiente o buscar todos. No me recuerdo muy bien para esta versión si al darle buscar todos los va a marcar. Pero me recuerdo muy bien que buscar siguiente va a ir saltando de palabra en palabra de acuerdo a, ¿verdad? Este, al elemento que se esté buscando en ese momento. ¿Ok? También tenemos unas opciones avanzadas y el botón cerrar también. ¿Ok? Si hemos hecho búsquedas anteriormente, también tenemos este botón donde se despliegan las búsquedas anteriores, ¿verdad? A la que estamos realizando y nos permite, pues, obviamente hacer una, una inspección rápida de los elementos buscados. Y si en alguno de esos inspecciones, pues, está alguno que nosotros necesitamos corroborar, se vuelve a realizar la búsqueda. Entonces, vamos a ver las opciones de búsqueda en Excel. Dice, si deseas proporcionar criterios de búsqueda adicional, entonces vamos a pulsar el botón opciones. Es este que está acá. Miren, ¿sí? En ese botón de opciones se habilitarán los criterios adicionales donde deberemos de pulsar, o perdón, donde el cuadro de diálogo se expandirá, permitiéndonos ser más específicos en la búsqueda. Y vamos a obtener esta ventana que vemos a continuación. La opción de buscar se ha, ha cambiado, miren, ¿sí? Si le volvemos a dar clic a esta opción, regresamos a la ventana donde solo aparecía buscar y decían los botones, buscar todos, buscar siguiente, cerrar y opciones. Pero como le dimos al botón opciones, o sea, se abrió mucho más, ¿verdad? Nuestra área de búsqueda. Esta es una área de búsqueda personalizada. Por ejemplo, ¿verdad? Si le damos acá, podríamos hacer una búsqueda sin formato establecido. O sea, pudiese ser de que tal vez nosotros escribimos alguna palabra y realmente cuando la buscamos no la encontramos porque está en algún formato. Entonces le podemos dar formato de búsqueda. Por ejemplo, que está en negrita o en subrayado, por ejemplo. Otra cosa que podemos ver es que podemos buscar dentro de la hoja actual, ¿verdad? También lo podemos hacer buscar por filas o también buscar dentro de fórmulas. Que a veces suele ser de que tal vez la palabra que estamos buscando no la encontramos porque están inmiscuidas dentro de las, dentro de las fórmulas o funciones. También podemos hacer que coincida con mayúsculas y minúsculas y que coincida con el contenido de todas las, de todas las celdas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, acá dentro de, dentro de, aquí podemos, podríamos encontrar hoja. Y me parece que está el libro también. Aquí encontraríamos columnas y aquí encontraríamos funciones. Sí, pero eso lo vamos a ver cuando ya estemos en la práctica. Ok. No sé si con esta parte hay alguna duda, alguna pregunta. Con alguno de estos elementos. Cuando checamos coincidir mayúsculas y minúsculas, obviamente nos estamos refiriendo que si yo escribo mayúscula inicial de la palabra o todas en mayúsculas, deben coincidir de la misma manera. Si no, 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 entonces no va a ser de la misma forma la coincidencia. Estamos o coincidir con el contenido de toda la celda. Digamos de que yo pongo aquí solo una palabra. Pero en la celda hay una oración, entonces si yo le doy coincidir acá, no la va, no la va a considerar. Va a considerar solamente aquella donde se coincida con el contenido de la búsqueda. Ok. Preguntas. 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 ¿Hay alguna, no sé, alguna pregunta? Con respecto a lo que hemos visto. No sé si se ha comprendido como les digo. La explicación de la teoría en este caso es bastante simple, ¿verdad? Pero obviamente lo que se busca o lo que se trata acá es que nosotros, pues, intentemos comprender, ¿verdad? Para los diferentes conceptos. Ok. Seguimos. Ahora revisemos. Ahora revisemos rápidamente ya con el criterio de la ventana anterior. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Dentro de, ¿qué es este? Lo vamos a analizar rápidamente. Dentro de dice, nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o dentro del libro completo. Para que vean. Buscar. Podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas. Buscar dentro de, en esta se selecciona si deseamos buscar, fíjense bien, dentro de fórmulas de cada celda o en sus valores, que es lo que vemos desplegado en cada celda. También podemos hacer una búsqueda en los comentarios de las celdas, porque eso también no lo habíamos visto. Entonces se puede también en los comentarios. Luego está coincidir mayúsculas y minúsculas. Dice que si marcamos esta opción, ¿verdad? La búsqueda deberá concordar con que hayan mayúsculas y minúsculas igual que en la búsqueda. ¿Sí? Y coincidir con el contenido de todas las celdas, quiere decir que encontrará aquellas celdas que coincidan con la totalidad de la búsqueda realizada. Ok. Y finalmente realizamos la búsqueda siguiente para encontrar la siguiente coincidencia o el botón buscar todos para obtener una lista completa de los resultados de la búsqueda. Veamos, vamos a hacerlo acá, por acá tengo yo una. Voy a, tengo este, lo que es una lista. Sí, de palabras. Bueno, yo las tengo así en desorden, ¿verdad? Para, para que veamos nosotros. Porque mi idea es que probemos este, este comando, estos comandos de búsqueda. Sí. Sí. Ok. Bueno, tengo esas palabras que están por ahí, unas están en inglés, otras están en español, otras son, ¿verdad? Bueno, vamos a activar la opción de búsqueda, miren, para activar búsqueda, bueno, eso está en el menú, en el, en la ficha de inicio, perdón, siempre se me olvida que es, ya no son menús, sino que son fichas. Entonces, en la ficha buscar y está acá, vean, en edición. Entonces le damos clic acá y le damos buscar. Pero buscar está unido a buscar y reemplazar, pero ahorita vamos a hablar solamente de buscar. Ok. Le vamos a dar clic acá y voy a buscar una palabra, ¿verdad? Una palabra que es hi. Sí. Entonces le voy a dar, primero le voy a dar buscar todos, a ver qué pasa, miren. Ah, entonces aquí Excel me dice que tenemos cinco celdas que cumplen con el hi. El B7, el B18, aquí está, vean, el B, el B19, aquí está, el E27, aquí está, y el B29, miren. ¿Sí? Si yo le hubiera dado buscar desde aquí, miren. Se movería de celda en celda, vean. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió esto? Ahora, ¿qué pasa si yo busco hi, how, how are you? Sí, es una frase. Si le doy buscar todos, me dice, escuche, no se puede encontrar lo que está buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsqueda. O sea, que esta frase no está. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué tal si estuviera acá? O ¿qué tal si estuviera solo hasta ahí? Miren. Lo he puesto de las dos formas, miren. Si le doy así, si la encuentra. Ok. Porque obviamente es toda. Pero esta no la toma en consideración porque no está el you. Va, está bien, Hortense, no hay ningún problema. Ahí, más tarde, cuando yo subo el video, pues entran a revisar la clase. Ok. Eh, recordarles, eh, hacer los laboratorios. De esta semana y el examen de medio curso a más tardar el día de mañana. Aunque tengamos clase el día jueves, pero tienen que tener terminado todo hasta el día de mañana. Ok. Bueno, muy bien, seguimos. Imagínense que estoy buscando, por ejemplo, a María, pero yo aquí le puse María con tilde. Démosle buscar. No está. ¿Sí? No aparece. Entonces, ¿qué sucede? Porque María no está con tilde. Entonces le voy a, le voy a quitar la tilde y voy a poner nuevamente María. Y le vamos a dar buscar todos y ella aparece. Miren, nos muestra que tenemos siete celdas encontradas, ¿Verdad? Con eso. Ahora bien. Si yo tuviese, yo ahorita estoy en la hoja uno. Pero si le doy a buscar todos, aquí solamente estoy buscando en la hoja actual. Ok. Si le doy en opciones, aquí dice dentro de, aquí le digo el libro. Miren, entonces si le doy a buscar todas, entonces ahora sí me aparece. Vean, vean, las veintiséis veces que se repite María. Ok. Vean, aquí ya me trajo para acá, para acá. Vean. Sí. Ok, ya este es en la segunda hoja. Miren. Sí. O sea que me moviliza dependiendo de dónde yo estoy. Ahora vayan, vayamos a poner por acá. Voy a quitar aquí, voy a poner un María en minúscula. Dos Marías en minúscula, perdón. Y dos Marías totalmente en mayúscula. Veamos. Vamos a regresar a las opciones básicas y vamos a poner María en minúscula. Buscar todos. Vean lo que sucedió acá. Sí, siempre me agrega o me toma en consideración. Todos los Marías. Ahora bien, sin opciones avanzadas, le digo que coincida con las mayúsculas y minúsculas. Solo me va a mostrar las dos que coinciden. Mira. Sí. Se entiende esta parte. Lorena, Mirna, Cristóbal. ¿Se logra entender? Sí, sí se entiende. Ok, entonces aquí, si nosotros le volvemos a dar, imagínense, todo en mayúscula, pero sin coincidir, siempre nos va a mostrar las 26 coincidencias. Pero si le damos coincidir mayúsculas y minúsculas, nos va a mostrar solamente aquellas donde realmente coinciden tal y como está acá. Sí, estamos. Esta parte de. De cómo se llama? De búsqueda. Pues como les decía, también lo podemos hacer en fórmulas, valores y comentarios. Sí, imagínense que yo tengo una función aquí que diga. Si. Si. Esta celda es igual a María. Entonces que me escriba. Es María. Si no. No es María. Ok, entonces cerramos acá. Veamos si funciona en fórmulas. Veamos coincidir. Pero esta. Ah, miren, aquí está ya, miren. Vean. Me lo busca. En una función. O sea, inclusive me encontró tres, digámoslo así. María, María y María. Sí, sí. Encontró los tres valores dentro de la función. Ok. Ese, esa, esa búsqueda, pues también nos puede servir porque aquí en Kitty estamos buscando algún elemento para hacer alguna modificación, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, aquí, ¿verdad? Con lo del formato, pues obviamente, como les decía. Esto sí ya no nos vamos a meter, pero más que todo lo que quería mostrar era lo de dentro de buscar por filas o por columnas. Sí. Vean. Aquí lo está haciendo por fila, ¿verdad? Y aquí lo va a hacer por columna, ¿verdad? Sí. Es muy simpática la forma en la que realiza la búsqueda hasta este momento. Preguntas hasta acá. Por ejemplo, buscamos a boat. Buscar. Sí. Y aquí le hemos dejado todo el libro. Entonces regresamos a hoja por filas y le dejamos esa. Cambiamos acá y le damos buscar. Y vean. A boat. Y vean ahora la diferencia, ¿sí? Porque ahora me encontró uno que solo dice, que dice también about me. ¿Sí? Ok. No solo me buscó a boat, sino que en este caso aquella que coincide con, con una, con una, con esa palabra en una misma celda. Y sin importarle lo que sigue a continuación. ¿Sí? Si le damos coincidir con el contenido de toda la celda al darle buscar todos. Entonces about me ya no entra dentro de esta búsqueda. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta de, al respecto de lo que estamos viendo? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, pero estamos bien con la parte de la búsqueda, ¿sí? Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a cerrar por acá. Vamos a seguir con la parte de acá de la teoría. Vaya. Esto lo voy a dejar acá. Dice que son caracteres como DIN en Excel. Opcionalmente, dice, puedes utilizar caracteres como DIN en tu búsqueda. Por ejemplo, utilizar el signo de dólar, signo de interrogación, para indicar un solo carácter desconocido. Por ejemplo, al especificar el término de búsqueda, GR, signo de dólar, SIA, se encontrarán las palabras gracia y grecia. Por ejemplo, probemos. Vamos a agregar acá, gracia, grecia. Vamos a ponerlo varias veces. Ok. Gracias. Vamos a poner por acá. Igrecia por acá. Ok. Para rellenar un poco los espacios para que veamos, a ver si de verdad funciona. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Veamos. Vamos a hacer una búsqueda. Vean. Y le vamos a quitar todo esto y vamos a regresar a esto. Entonces vamos a poner así. Miren. Sí. Y veamos. Buscar todos. Ah, miren. Sí, vean. Buscó todo. Miren. Ok. Sí. Otra cosa que podemos hacer. Imagínense que yo escribo una palabra H y ahora escribo un asterisco y le doy buscar y me va a buscar a todas las palabras que comienzan con H o todas las celdas que comienzan con H. Yo busco una celda que comience con la letra H, aunque no me recuerde el resto. Entonces usamos el comodín H. Por ejemplo, yo pongo MH. Y le damos buscar todo. Sí. Y no me importa. La celda tiene que tener una M, pero todo lo demás no me interesa. Miren. Vean. Sí. Por ejemplo, A. A asterisco. Buscar todo. Todo aquello que tenga A. Pero este, este prácticamente me muestra, por decirlo así, todas las celdas. Veamos cuántas son. Sí. 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 Son 116 A, pero no todas comienzan con, con, con A, ¿verdad? O tengan algo referente a A. Por ejemplo, si yo pongo. Este, el comodín del, del. Ah, permítame. Ay, que lo estaba escribiendo mal. ¿Dónde está? Aquí está. Sí. Yo no me acordaba, ¿verdad? Que era él o ta, a tú. Una, una, una palabra. Entonces, le doy buscar todos y obviamente me hace la coincidencia, ¿verdad? Y es el único. Por eso aparece ahí en la lista, ¿verdad? Entonces, podemos usar el comodín de signo de, al, de, de interrogación cerrado. Y podemos encontrar estas coincidencias, por ejemplo. Y el otro que les decía es el asterisco. Por ejemplo, si nosotros podemos, ponemos la palabra antes y luego, eh, el asterisco. Nos va a devolver todas aquellas palabras que tengan como, como inicio, ante. Por ejemplo, anterior, antebrazo, antecedente, anteriormente, ante sala, ante juicio, ante, etcétera, ¿sí? Todas aquellas palabras que comiencen, ¿verdad? Veamos, en este caso. Por ejemplo, digamos que yo pongo how asterisco, ¿sí? Me va a buscar dónde esté how y lo que siga, ¿verdad? Aquí tenemos que coincida con ocho, con ocho celdas. Por ejemplo, tell. También, vean, hay varios tell. Vieron, tell me, tell you. Y varios que se repiten y me muestra la lista, ¿sí? Entonces, eso es con los dos comodines. Tres, que es el de signo de dólar y el de asterisco. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Estamos bien. Ok, seguimos ahora. Ahora vamos a tratar el tema que coincide con este que estamos viendo, que es el de reemplazar. Realmente, el comando es uno solo. Se llama buscar y reemplazar. Pero yo lo he hecho por separado para poder explicar, ¿verdad? Para poder explicar cómo es esto. Entonces, el botón de búsqueda, obviamente, nos sirve para ubicar los elementos. Entonces, la opción de reemplazar nos va a hacer o nos va a ayudar a quitar algo por otra cosa. Como lo dice la palabra, reemplazar. Tengo esta botella y la voy a reemplazar con una de jugo. Entonces, es un quitar para poner otra cosa. Y dice, el comando reemplazar nos ayuda a buscar y reemplazar tanto texto o números dentro de nuestras hojas de Excel. Al igual que el comando buscar, este comando es parte del menú de opciones del botón buscar y seleccionar. Entonces, en el cuadro de diálogo del anterior que estábamos viendo buscar, había otra pestaña. Y esa se llama reemplazar. Aquí tenemos, este, unas opciones parecidas, ¿verdad? A la de buscar. Solo que aquí está activada la opción de opciones. Entonces, en el tema realmente es buscar y reemplazar. En el mismo cuadro de diálogo de búsqueda, podemos encontrar el, la pestaña de reemplazar. Donde ingresamos el texto con el que se hará una búsqueda. E inmediatamente se realizará el reemplazo. Sí, ahí como dice, podemos ocupar el botón de opciones para hacer búsquedas con criterios adicionales. Pero esos criterios, más o menos, los vimos anteriormente, ¿ok? Una vez que hemos especificado todos los parámetros de búsqueda y reemplazo, puedes pulsar el botón reemplazar todo para hacer un reemplazo masivo. O reemplazar de uno en uno pulsando el botón reemplazar siguiente. ¿Sí? Obviamente eso va a llevar su tiempo en donde nosotros vamos a reemplazar, ¿ok? Entonces, podemos hacerlo de una sola vez con reemplazar todos, ¿verdad? O reemplazar y dando clic en el botón reemplazar para reemplazar de uno en uno. Entonces, vamos a ver ahora cómo sería en este caso. Vamos a abrir nuestro Excel. Voy a cerrar acá esto. Y voy a volver a abrir buscar. Lo puedo hacer con control V, miren, o lo puedo venir a hacer acá, pero ahora ya no sería buscar, ahora sería reemplazar. Pero si ustedes se fijan, aquí está buscar también, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, recuérdense que tengo algunas Marías todas en mayúscula, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer lo siguiente. Primero, quiero reemplazar a María en mayúscula. Por María así en minúscula, ¿ok? Entonces, como les decía, si le doy reemplazar, voy a ir de una en una hasta que termine de reemplazar todas las Marías. En mayúsculas, convirtiéndolas en minúsculas. Pero le vamos a dar clic aquí donde dice reemplazar todas. ¿Vean? Miren. Muy bien. Le vamos a aceptar. ¿Sí? Y todas las Marías que estuvieron así, ahora ya están en, en minúsculas. Miren. ¿Vean? Aquí hay 11. Y aquí habían más. ¿Sí? ¿Ok? Ahora quiero hacer otra cosa. Quiero hacer a María. Todo en minúscula. Todo así como estaba. Pero le vamos a poner María con tilde. ¿Ok? Entonces, vamos a ir reemplazando de uno en uno. Miren. Primero, dos, tres, cuatro. Aquí vean cómo se va reemplazando. Miren. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Aquí vean, solo se hicieron todas. Y cuando terminé de llenar todas, me dice Excel no encontró elementos coincidentes. O sea, que ya apliqué, le apliqué a todos. Ya le apliqué a todos este, este cambio, este reemplazo. ¿Sí? ¿Ok? Preguntas al respecto del tema. Preguntas. Créanme, el tema es muy sencillo, ¿verdad? Ahora, con las opciones avanzadas. ¿Verdad? También podemos hacer, como les decía. Coincidir con mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si yo pongo about. Y le digo que coincida con mayúsculas. Y le doy. Primero le voy a dar buscar todos. No hay búsqueda que realizar. Miren. Bueno, sí que está pasando. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, permítame. Voy a cerrar mi Excel un momento. Porque no sé qué está pasando. No sé, sesión 14. Voy a cerrar. Y lo voy a volver a abrir. Vamos a ver ahora. Buscar. Voy a empezar. Muy bien. Vamos a buscar ahora Tell Me. Vamos a buscar todos. Y me aparece estos que son 10 en esta hoja. Todos son de la hoja 1. Miren. Entonces Tell Me lo queremos como Dime. Y le vamos a decir que coincida con el contenido. Vamos a volver a buscar. Y sí, ¿verdad? Le vamos a dar reemplazar para ir de uno en uno. O sea, si le damos reemplazar va de uno en uno. Y si le damos reemplazar todos, pues todos de forma simultánea. Le damos acá reemplazar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, vamos a darle otra vez buscar. Y solamente me quedan cinco. Entonces aquí le voy a dar reemplazar todos de una sola vez. Miren. Sí, ya no me dio ese error. Ese bug de Excel. Ok. Preguntas. Dudas. Inquietudes. Con respecto a este tema. Alguna pregunta, alguna duda. Sí. Alguna pregunta, alguna duda. Sí. Sí. Muy bien, les voy a compartir el siguiente archivo Les voy a compartir, no sé si este archivo ya se los había compartido Es este Por ahí se los estoy mandando por Zoom, me confirman por favor Y también se los voy a mandar por Whatsapp Ok Se los voy a mandar por acá Me avisan de recibido por favor Ok Ya lo recibieron Ok, muy bien Vamos a abrir Y les voy a dejar la siguiente tarea Ok, para que Bueno, primero vamos a trabajar con Con esa Con esta base de datos Una base de datos de inmuebles Ok Tiene una Tiene Tiene un Perdón Tiene tres mil trescientos treinta y siete Tres mil trescientos treinta y siete ítems Ok Tres mil trescientos treinta y siete ítems Tiene Ok Muy bien Vamos a hacer lo siguiente Ok Eh, si gustan lo van apuntando ¿Verdad? Ok Vamos a hacer esto un poquitito Acá Ok Según esto Dice que tenemos Barcelona Girona Barcelona Girona Taragona Y Lleida Lo que son esas cuatro provincias Veamos Sí Ok Ok Vamos a hacer lo siguiente Miren, vamos a hacer Eh, eh Primero Eh, voy a Voy a reemplazar Yo le voy a Eh, le voy a dejar así como las indicaciones ¿Verdad? Primero vamos a hacer de reemplazo Ok Aquí Barcelona Eh, esta, esto Eh, en teoría Digámoslo así Lo vamos a convertir a Eh A localidad salvadoreña ¿No? Solamente por hacer un cambio en la base de datos Barcelona va a ser San Salvador Girona va a ser Santa Ana Taragona va a ser San Vicente Y Lleida va a ser San Miguel Ok Entonces vamos a hacer esos cuatro cambios Esto como les decía es De reemplazo Entonces de búsqueda Ok Vamos a hacer lo siguiente Carmen Pedro Joaquín Jesús María Vamos a ver Luisa creo que me hace falta Sí No No Eso puede tocarme Jesús Joaquín Luisa Ahí estamos Entonces Vamos a hacer estas dos pequeñas actividades ¿Sí? Ok Primero les voy a enseñar Eh Rápidamente el reemplazo Y voy a hacer dos Y de acá también voy a hacer dos Para que ustedes la terminen haciendo Ok Ok Muy bien Veamos Lo primero que vamos a hacer es acá ¿Verdad? Vamos a buscar Y reemplazar en este caso Aquí sin formato ¿Qué vamos a buscar primero? A Barcelona Miren Barcelona ¿Lleva tilde a Barcelona? No No lleva Pensé que sí Entonces vamos a sustituir Por San Salvador ¿Sí? Entonces yo quiero estos datos Miren Si yo le doy buscar todos Me va a decir Cuántas celdas Tiene En este caso dice que Barcelona Tiene 838 Entonces aquí voy a poner 838 Vea lo que estoy poniendo Ok Y ahora le voy a dar clic aquí Donde dice Reemplazar todos Mira Y dice Ya hemos hecho 838 Reemplazos Muy bien ¿Se entendió lo que hice? Apunté cuántos Cambios hicieron Y hice el reemplazo De todas Ok Vamos con el segundo Ahora es Girona ¿Sí? Girona Lo voy a sustituir Por Santa Ana Miren Primero le voy a dar Buscar todos Y me dice que tiene 863 Miren Ahora Vamos a hacer lo siguiente Reemplazar todos Miren Y Le damos ahí Solo que Fíjense bien Que ha pasado algo acá Barcelona Aquí se cambió ¿Por qué se cambió? ¿Por qué se cambió? Porque aquí también estaba Esto también es El radio de búsqueda ¿Verdad? Que En el que se encuentra Esto Entonces A este le vamos a tener Que quitar Uno Es 837 Y a este 862 ¿Por qué? Porque estos no tienen Que contar ¿Ok? Entonces Les queda de tarea Estos dos de acá Miren ¿Sí? Les quedan Estos dos De acá Muy bien E igual acá ¿Sí? Igual acá Tienen que restar Uno Porque estos No van a contar Con estos ¿Sí? Entonces vamos a darle Buscar Miren ¿Ok? Vamos a darle Buscar Y vamos a buscar A Carmen Miren Buscar todos ¿Qué dice aquí? Ah perdón No puse bien Carmen Buscar todos Me dice que hay 479 ¿Cuántos sería entonces aquí lo que tendría que poner? ¿Cuántos? 478 478 ¿Verdad? Y por último Pedro Miren Pedro Buscar todos 459 Pero es 458 ¿Ok? Ustedes van entonces aquí Al final Aquí les tiene que sumar Esta cantidad Miren 3337 Miren Aquí tiene que sumar 3337 Y aquí también tiene que sumar 3337 ¿Sí? ¿Sí? Ok Esto lo estamos haciendo manualmente Para darnos cuenta ¿Ok? ¿Sí? Preguntas ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? De lo que hemos visto Preguntas Hoy han estado bien callados ¿Qué les ha pasado ahora? No creo que haya sido Porque los regañé ayer Ah no Si no los he regañado Todavía ¿O sí los he regañado? Para nada Profe Sí Es que han estado bien calladitos El día de hoy Creo que este tema Es bastante Bastante sencillo ¿Verdad? Es bastante Bastante bonito Porque Por lo menos En la práctica Lo que les he dejado Es algo bien sencillo ¿Verdad? Solo una pregunta Dígame Lorena Va a subir el video Sí Claro 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 que lo voy a subir Lo más tarde Que va a estar en YouTube Ya Va a ser a las A las dos y media Dos y media ¿Ok? Ok Gracias Muy bien Eh ¿Verdad que el de ayer No lo subió? ¿Cómo no? El video Que no lo encontré En el chat Permítanme Ahorita Como yo siempre Lo llego a estudiar Y no lo vi Y no me contestaron En el chat Permítanme Eh Yo le digo O sea No lo subí Pero no Bueno Lo que voy a hacer ¿Saben qué? Les voy a compartir El El enlace Al A lo que nosotros A donde yo subo Los videos Es el El grupo de Permítanme Permítanme Se los muestro Es el La lista de reproducción Perdón Ustedes entran A la lista de reproducción Y en la lista de reproducción Van a ver Todos los videos ¿Sí? Aquí se los voy a mostrar Miren Bueno Ahí en WhatsApp Se los mandé Eh Verónica Vaya Miren Aquí está Desde que es Excel Navega Navegación dentro de Excel Formato de Excel En Excel Método del portapapel Las Referencias relativas y absolutas Formato conexional Administrador de nombres Diferencia entre Fórmula y funciones Filtros en Excel Formulario Autorrelleno Lista de validación Tablas Eso El de tablas Es el que hace falta ¿Verdad Verónica? Sí Pues de la clase de ayer Porque igual no puede hacer la tarea Porque no sé Solo vi las imágenes Y no sé de qué se trató Ah Ok Entonces Ahorita Lo pongo también ahí Por cualquier cosa ¿Verdad? Muchas gracias Bueno Entonces Este Pero allí ya les comparto El grupo En ese En ese Ustedes van a encontrar Lo que es El La lista De reproducción Nosotros lo llevamos Por lista ¿Verdad? Entonces Al final del curso Usted aquí Si usted quiere Puede visitar este enlace Y ahí va a encontrar Los 16 videos De este curso Ok Ahí los va a encontrar Y los va a poder Los va a poder Seguir viendo Las veces Las veces que usted Que usted Le parezca Que usted Considera No sé si hay Algo otra Pregunta Acá con respecto Ay voy a poner El video Por cualquier cosa Videoclase Por ahí se los puse Ya Ajá Si es cierto Y el Y el Les puse Ok Muy bien Vaya Entonces Como les decía La cuestión de la búsqueda Y el reemplazo Son cuestiones Bastante Procedimentales ¿A qué me refiero Con eso? Media vez nosotros Tomemos el hilo ¿Verdad? De cómo se realiza La búsqueda Y cómo se hace El reemplazo Pues no hay Ningún problema Vaya Por ejemplo Acá Para los que Para los que Seguimos Taragona Taragona Lo vamos a reemplazar Por San Vicente Le vamos a dar Buscar todos Primero Me da 856 Son 855 Bueno Entonces Le doy Reemplazar Todos ¿Verdad? Y copio Este para acá Porque Lo voy a mantener Luego está Este Por este Y lo vamos a reemplazar Por San Miguel Veamos Buscar 784 783 Miren Me Coincide Con el valor ¿Vean? Entonces Le doy Reemplazar Todos ¿Verdad? Y Solamente Le regreso Aquí A A este ¿Verdad? Para que No nos vaya a dar Y ya tenemos Por ejemplo La primera Entonces Aquí le va a dar Estos valores Miren 855 Y 783 Que hacen El total De los 300 De los 3337 Eh Ítems Que tiene Esta base De datos De inmuebles ¿Ok? Ahora A ustedes Les va a quedar Este de acá Recordarles Que tienen que Restarle Este de acá ¿Verdad? Porque lo va Lo va a ir A sumar Pero igual Revisenlo bien A la hora De hacer La El reemplazo ¿Verdad? Ok Y revisen Y por eso Les digo yo Que revisen Porque por ejemplo Imagínense Dice Joaquín ¿Verdad? Vamos a reemplazarlo Por Ah no Aquí solo lo vamos A buscar Perdón Le damos Buscar Todos Y Aquí me está Diciendo ¿Verdad? Buscar Todos Ah Perdón Es que yo no le puse La tilde Aquí Buscar Todos ¿Sí? Me salen 347 Ah pues Son Perdón 437 Ah pues Son 437 Aquí ¿Por qué? Porque mi hijo Aquí no lleva Tilde Y el de Y el de Los que están Aquí Sí Aquí no se lo voy A restar ¿Sí? ¿Verdad? Entonces Les dejo ahí La tarea ¿Verdad? Para que lo puedan Terminar ustedes Y Me lo suban Al Al Drive ¿Ok? Así es que Nos vamos a quedar Hasta ahí Espero que no hayan Quedado dudas ¿Verdad? O inquietudes Y si no Pues me las hacen Llegar ahí Al 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 WhatsApp También Estoy a la orden Ahí para poderles Colaborar ¿Ok? Bueno Si no hay Preguntas Nos vamos a quedar Hasta ahí Y nos veríamos El día de mañana Así que Pasen feliz tarde Y bendiciones Hasta mañana Hasta mañana